Estos días en que debemos permanecer en casa, porque es la forma que se nos dice en que hay que combatir esta enfermedad que nos afecta a todos en mayor o menor medida, son días buenos para la lectura. Las personas aficionadas a leer tienen una gran ventaja a la hora de disponer de la gran cantidad de tiempo que estos días tenemos. Por eso les invito a seguir leyendo, a seguir leyendo aquellas obras que les van a permitir navegar, caminar, pasear por lugares extraordinarios, a veces fantásticos, a veces reales. Pero desde luego les van a permitir pasar estos días de una manera mucho más agradable que aquellos que no leen. Y a quienes no leen, invitarles a que lo hagan. Les recomiendo mi última novela, como no, La Ruta Infinita. Aquella extraordinaria gesta realizada primero por Macallanes y terminada por Elcano, que fue quien realmente dio la primera vuelta al mundo y que pueden encontrar en las páginas de La Ruta Infinita. Un libro, pienso que para disfrutarlo, al tiempo que aprender, aprender algo de nuestra historia y de una de las mayores gestas que los españoles escribieron en el pasado. Paciencia para soportar estos días de encierro, tranquilidad en el espíritu y mucho ánimo para afrontar los días que nos quedan con la compañía de un buen libro. Paciencia para soportar estos días de encierro. Paciencia para soportar estos días de encierro. Paciencia para soportar estos días de encierro. Gracias.